Ha descubierto la sombra, retrocede mirando en el piso su existencia como si quisiera sacarse el miedo que le crece de sus piecitos. Ella mira para que papá la salve, quisiera abrazarla, pero su sombra manda. Sé que jamás se separará y por eso no hago nada. Ahora vuelve a mirar al piso y avanza, intenta pisarla, espantarla. Al llegar al rincón la sombra va a crecer, ya están iguales en fuerzas. Las dos tímidamente se unen por los dedos índices y hasta juraría que la sombra de mi hija tiene el mismo temor que mi hija. Luego juntan sus cabellas y se quedan ahí, en el rincón. Gemelas, soñando la una con la otra, si a mesas que se pondrán el mismo bonete alguna tarde, burlianos. Bueno, de soldados, que es en realidad el último libro, les voy a leer dos o tres poemas como para homenajearlo, ya que, bueno, yo soy descombatiente de marinas y, bueno, este libro trata esa temática, trata todo lo que uno vivió allá. Y, bueno, quiero leerles uno o dos poemas representativos, ya que, bueno, pido disculpas a mis compañeros que están un poco cansados de leerlos, ¿no? No, no. De escucharlos. Nunca. Deo, este que está dedicado a Pedro Boscovich, es un amigo del barrio, ¿no? Que, bueno, lamentablemente quedó allá. Y es así. Cuando cayó el soldado Boscovich, dejó de vivir el papá de Boscovich y la mamá de Boscovich y la hermana. También la novia que tejía y despejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos, los primos segundos y el puñado y los sobrinos a los que Boscovich regalaba chocolates y algunos vecinos y unos pocos amigos de Boscovich y colita el perro y un compañero de la primaria que Boscovich tenía medio olvidado y hasta el almacenero a quien Boscovich le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Boscovich cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!